Lo nuestro se acabó, ya no pienso más en ti Ya no quiero tu calor, tú no eras para mí Ese cuento ya pasó, ahora toca ser feliz Lo siento si te dolió, pero más me duele a mí Quiero que te vaya bien y que encuentres otro tren Mi brillo se secó, ya no hay tiempo pa' perder Yo no sé lo que pasó, quizás no era la mujer Que mi corazón plió, yo solito me duele a la vida Ya no tienes que volverte en otra nueva De ti no quiero saber, fuiste una perda Para aprender a perder tu problema Que no supe resolver Y si preguntan por ti, no voy a responder Tú no eres para mí y de lejos se ve Que no hay nadie más ciego que el que no quiere ir Hace tiempo y del amor, yo ya perdí la fe Se rompió todo lo que nos une Si quieres verme, que saco YouTube Yo te pensaba de lunes a lunes Y ahora soy yo el que cuando te presume Me fuiste tú, no fui yo lo que me hiciste No tienes perdón Si estás pa' mí, olvídalo Pero tu tiempo ya pasó Así son las cosas No se perdona una traición Tú eres hermosa Aunque no tengas corazón No voy a contestar No voy a contestarte hoy, ya no Ya no voy a buscar la explicación ¿A esto qué pasó? No intentes nada, ya no tienes solución Pero duela, ya no tienes que volver Tengo otra nueva, de ti no quiero saber Tengo una beba Para aprender a perder tú mi problema Que no supe resolver Si me preguntan por ti, no voy a responder Tú no eras para mí y de lejos se ve Que no hay nadie más ciego que el que no quiere ir Hace tiempo en el amor, yo ya perdí la fe Y ahora estamos en lo bueno Mi corazón congelado, flow yelo Y tú que solo me daba veneno Ya no me vuelvo a enredar en tu juego A mi sentimiento le pongo freno Soy tan frío que me congelo Tú te quedaste en el pasado Que siempre me caí hasta el cero Ahora estoy lleno Con lo mismo que ya de alcohol Y es que ya no vuelvo para atrás No, no Pero rueda Ya no tienes que volver Tengo otra nueva De ti no quiero saber Y tú la prueba Para aprender a perder tú mi problema Y si preguntan por ti No voy a responder Tú no eras para mí Y de lejos se ve Que no hay nadie más ciego que el que no quiere ir Hace tiempo en el amor Yo ya perdí la fe Yo ya perdí la fe ¡Bien! Y de lejos se ve Otra nueva Y de la fe Y de la fe ¡Bien! Y de la fe ¡Bien! Y de la fe Y de la fe Y de la fe Y de la fe Gracias.